¡Buenas noches! Entonces se activa todo, no, la OEA tiene su tiempo Hay burocracia ¿Y cuál es la burocracia que en este momento entorpece un poco las cosas? Que los países se lo están pensando Esa es la verdad Yo no sé si el embajador me lo dirá con eso porque él es un diplomático Pero se los puedo decir yo América Latina no ha hecho todo lo que puede hacer por nosotros Eso es lo cierto No es que uno quiera ser malagradecido Ni que pretenda que es que el mundo es el único que nos va a salvar Y nosotros no tenemos ninguna corresponsabilidad Pero lo cierto es que América Latina todavía necesita oír más Hay un lobby que se tiene que hacer, que se está haciendo Y que entendemos no es solo el gobierno de transición Entendemos que también hay gente de otros partidos políticos Que han cuestionado mucho a Juan Guaidó Que están participando en esto para concretar la voluntad del mundo de ayudarnos Quizás no con una de las opciones que tiene ese TIAR Que es el de la intervención militar No sabemos si van a llegar hasta allá los países Porque eso no depende de un ejército que escoja Juan Guaidó Sino que los países tengan la voluntad de ir, de acercarse a ayudar Pero sí quizás y es muy importante Todos los pasos previos Estados Unidos lo ha hecho con TIAR o sin TIAR Esta administración ha emitido todas las sanciones habidas y por haber Y cuando pensábamos que eran algunas súper radicales Vinieron otras más fuertes y aparentemente faltan más Entonces el mundo, la región puede hacer más Nos puede ayudar porque eso definitivamente no podemos Embajador, ¿cómo está? Bienvenido y buenas noches Buenas noches, Carla Tengo unos problemitas técnicos, pero aquí estamos Qué bueno, me alegra muchísimo tenerlo allí Sí Por favor, dígame, ¿por qué ha sido? Porque el venezolano... ¿Quién mejor que usted lo va a entender? Si sabemos que nuestros compatriotas están desesperados porque esto se acabe, ¿verdad? Entonces para el venezolano de a pie ya se aprueba en segunda discusión en la Asamblea del TIAR Se introduce, se presenta ante la OEA y todavía no entienden por qué esto no se ha materializado en un órgano consultivo ¿Qué es lo que está pasando allá adentro? ¿Qué más gestiones hay que hacer? Es muy sencillo Esto es un tratado internacional que tiene 18 miembros Y esos 18 miembros tienen poder de decisión en relación a lo que se va a hacer No es que Venezuela hace un gesto y como si fueran 20 perritos, ellos inmediatamente brincan y hacen lo que nosotros queramos Te señalo, por ejemplo, para empezar Para solicitar la convocatoria del órgano de conducta se requieren 10 países Esos 10 países hay que hablar con ellos Yo no puedo agarrar y firmar por un país o por otro Yo tengo que hablar uno por uno con cada uno de ellos Para que ellos, y explicarles qué es lo que queremos Qué es lo que está planteado En qué medida ellos se ven afectados Estos son una serie de reuniones Esas reuniones las estamos haciendo en forma acelerada A veces conjunta con un grupo de embajadores Otras veces individuales Y cada uno de estos embajadores, Carla, consulta con su cancillería Porque ninguno de ellos tiene el poder de resolver Cuando a mí me hacen un planteamiento Me lo hicieran a mí como embajador Para integrar un órgano de consulta De un tratado como el TIAR Yo tengo que consultar con Caracas, esa edición no es mía Bueno, y eso lo hacen todos los embajadores Y en la cancillería consulta con la presidencia Y la presidencia consulta con la procuraduría O con el asesor jurídico Entonces no es soplar y hacer botella Es decir, es un proceso Ese proceso está regulado en el tratado Y entonces uno oye opiniones de gente que dice ¿Y qué esperan? Como si fuese un momento que nosotros Hiciéramos así clic con el dedo Y en ese momento todo el mundo brinca Y se pone la orden nuestra, ¿no? Cada uno de estos hay que conseguirlo Luego, una vez que tengamos esos 10 países Que acepten solicitar la reunión de consulta Hace falta que exista un quórum De 12 para que pueda funcionar Es decir, podemos tener los 10 países Para convocar Pero solo nos podemos instalar con 12 países O sea, hay que agregar dos más Y bueno, son países soberanos Países independientes Países que cada uno tiene Sus problemas políticos Tiene su visión De la problemática latinoamericana Muchos de ellos son amigos nuestros Pero ninguno se va a lanzar Con los ojos cerrados A tomar decisiones Solamente porque Venezuela las ha pedido Yo te puedo asegurar, Carla Que estoy dedicando Todo mi tiempo a eso Pero son reuniones Son preguntas Son consultas Son análisis jurídico Y bueno, y eso toma un tiempito Entonces Fíjese la pregunta Sí Fíjese la pregunta que se hace muchos Pero se supone que estos 18 países Reconocen a Guaidó ¿Por qué se lo piensan tanto? Bueno, no Una cosa es reconocer a Guaidó Venezuela Históricamente Tiene relación con 80 países Eso no quiere decir Que estamos al servicio O a la orden O a la disposición de ellos Es decir, cada uno de esos países Reconocen a Guaidó Pero fíjese solamente en este detalle Ok De esos 18 países Solamente dos Tienen como embajador único El representante de Guaidó En los otros 16 Coexisten un embajador de Maduro Con un embajador de Guaidó O sea, que la cosa no está tan clara No es que una gente Que está dispuesta a reaccionar De manera incondicional Ningún país lo hace, Carla El haber reconocido a Guaidó Es un gesto que agradecemos Y que tiene un inmenso valor Pero eso no significa Que están a la disposición nuestra Tenemos que explicarles Tenemos que solicitarles Y en eso estamos Y es uno por uno Y cada uno de ellos consulta Y a veces tienen que ver Con problemas en los congresos de ellos Y entonces Gobiernos que no tienen mayoría parlamentaria Dicen Un momentico Tenemos que consultar con los partidos Entonces todo eso Tiene una lentitud Que toda persona Que sepa De esto Conoce Y uno se pregunta entonces ¿Por qué Alguna gente De manera tan ligera Y prevalida De una supuesta o real autoridad En esta materia Se anda quejando ¿Qué pasa con Guaidó? ¿Por qué Guaidó no ha pedido nada? Bueno, no hemos hecho otra cosa que eso Pero resulta Que por ligereza A la hora de emitir opiniones O por ignorancia Tenemos a un poco de gente Que dice ser amiga Del gobierno de Venezuela Pero que en el fondo Lo que le está haciendo Es el juego maduro Tratando de desprestigiar Al gobierno de Juan Guaidó Embajador, por favor Acompáñanos un rato más Unos minutos más Con mucho gusto Gracias, embajador El embajador Gustavo Otarre Briceño A la vuelta de publicidad Buenas noches